ah 1 y 2 vamos 1 2 3 4 5 pasajes 1 y 3 1 1 vamos allá eso es vamos eso es vamos vamos a eso y pasas y pegas una vez vamos 1, 2, 3, vamos con 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, vamos con 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, recta, 1, 2, 3, muy bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy ahí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1